Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal 30 de la televisión digital abierta. Ya estamos en vivo en este día viernes para compartir la información, los temas más importantes en el ámbito provincial y nacional. Los datos de contacto por supuesto para que puedan comunicarse con nosotros, recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en señalo.tv y también estamos en Twitter, SenalUTV. Arrancamos con el ámbito provincial, el caso de la última menor, la última adolescente víctima de femicidio que se conocieron en esta semana, estamos hablando de Yelen Arroyo, sigue desencadenando información en los medios de comunicación y sobre todo frente a las responsabilidades en este caso, ¿no? Se pidió el jury de enjuiciamiento al fiscal del caso de Ayelen y en esto se enfocaron los medios de comunicación en el transcurso de la mañana, lo tenían los Andes, violencia de género, muere una mujer cada 25 días en Mendoza, es lo que decía los Andes, ya sumando información a lo que hemos estado conociendo en el transcurso de toda la semana. Ya en este 2016, 11 femicidios, 8 de esos eran madres, es lo que dice los Andes, ya no vamos a meter en el desarrollo de la información. Y el diario 1 sí se mete en esto que les planteaba anteriormente, quieren juzgar al fiscal que recibió el pedido de auxilio de Ayelen semanas atrás por acoso de su padre, ¿no? Y finalmente no se hizo nada en el ámbito judicial o es por lo menos por eso, por lo que se pide el enjuiciamiento al fiscal. Estamos hablando de Fabricio Sidoti, ¿no? Verónica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Exactamente, buenas tardes. Y fue el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, quien dio una conferencia de prensa y aseguró que el gobierno de Mendoza pedirá que se inicie un jury de enjuiciamiento contra el fiscal de Luján Maipú, Fabricio Sidoti, porque entienden que no actuó correctamente cuando la joven, ayer en el Arroyo, el 14 de septiembre, hizo una denuncia por abuso sexual contra su padre, Roque Arroyo. Recordemos que la chica fue asesinada el 28 de septiembre y que el principal sospechoso y quien está detenido en la causa es justamente su padre. El ministro de Gobierno dijo que, según su punto de vista, el fiscal cometió errores en su accionar, que no cumplió lo que exige la ley y no realizó todos los actos útiles para la protección de la víctima. Dijo que el fiscal tuvo falta de criterio a la hora de evaluar la gravedad del delito y que por eso han pedido que se inicie contra él un jury de enjuiciamiento. Bueno, hay apuro también por la puesta en marcha de la Fiscalía de Violencia de Género, por un lado, y por el otro lado, que se mejore la línea 144 de denuncias de violencia de género porque las mismas víctimas han denunciado que tiene falencias. Exactamente, y eso reconocieron también tanto la vicegobernadora Laura Montero como el procurador de la provincia, Alejandro Gullé, que ayer se reunieron con integrantes de la Corte justamente para coordinar todo esto. Primero, Gullé dijo que la unidad fiscal especializada en violencia de género no se podrá abrir por lo menos hasta fin de año porque tiene que hacer una reingeniería de personal. Es decir, básicamente no tiene presupuesto para contratar gente nueva, entonces debe sacar gente de otra fiscalía para realizar esta unidad fiscal. En el otro sentido, la vicegobernadora dijo que hoy la línea 144, que es una línea que maneja la presidencia de la Nación y donde se realizan todas las denuncias, no tiene todos los mecanismos aceitados de coordinación que debería con el 911. Es decir, las denuncias se hacen a la línea 144 e inmediatamente se debería dar alerta al 911 de la provincia y ahí parece que hay una falta de coordinación. También en otro sentido, la gobernadora dijo que están trabajando para darle mayores posibilidades a los jueces de paz que están en toda la provincia para que también ellos puedan recibir las denuncias de las mujeres tal cual como le estipula la ley contra la violencia contra las mujeres. Bien. Tres hechos de femicidio en una semana en la provincia de Mendoza activaron las iniciativas del Ejecutivo Provincial y también en la legislatura como estamos viendo, ¿no? Pero lo cierto es que ya en la provincia de Mendoza se contabilizan 11 femicidios en lo que va del año y 8 de esos femicidios eran madres. ¿Vero? Exactamente y este es un informe y un relevamiento que realizó en base de datos propios, diario Los Andes, donde dice que son 11 las mujeres que han sido asesinadas, que en Mendoza son una cada 25 días y que tienen entre 8 y 65 años y que justamente de las 11 víctimas 8 eran madres. 7 de ellas, asegura el informe, fueron víctimas en su casa y también detalla cuáles fueron las causas de la muerte. En algunos se utilizaron armas, en otros se las atacó directamente con las manos del victimario, digamos. Ampliamos más información con la conferencia que dieron de Almiro Garay, ministro de Gobierno por un lado y por el otro lado, Marcelo de Agostino, subsecretario de Justicia. Con la instrucción del gobernador de la provincia, me voy a constituir junto con el subsecretario, con la adhesión también de legisladoras y vamos a pedir que se inicie una investigación formal por intermedio del proceso de jury al fiscal Fabricio Cidotti porque entendemos que en el procedimiento seguido con la denuncia presentada por Ayelem, el fiscal no ha aburrado de la manera en que debería haber hacerlo. Al principio, no haber imputado, sino que realizó una declaración informativa, declaración informativa que no correspondía porque estaba claro el hecho y estaba claro el autor. Estableció o determinó una pericia solamente para la víctima y no para el procedimiento y además no cumplió con lo que establece el Código Procesal Penal al respecto que es específicamente, en este caso, tomar una pericia no solamente a la víctima sino que también al progenitor. Recordemos que la denuncia se presenta el 14 de septiembre en la Fiscalía. Ayelem es acompañada por su hermano y por una profesional de la OAL. Esto es importante porque Ayelem recurrió al Estado para pedir que le brinde seguridad y el Estado en esto falló. En el expediente judicial vemos la declaración, la verdad, bastante desgarradora de Ayelem, la ratificación de los hechos hechos por su hermano y también la declaración espontánea del personal de la OAL. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Bueno, vamos a conocer de alguna manera también el impacto que ha tenido esta noticia en la provincia de Mendoza a través de las redes, ¿no? Sí, y esta vez, por ejemplo, quien se está encargando de mostrar que empezaron a tomar acciones concretas ha sido el propio gobierno de Mendoza. A través de sus cuentas en las redes sociales se ha encargado de mostrar que lo que estaban diciendo las conferencias de prensa lo habían transformado en una acción. Eso es lo que pasó hoy con la cuenta del Ministerio de Gobierno, que tiene una foto de Dalmiro Garay, del Ministro de Gobierno Dalmiro Garay y también del Subsecretario de Justicia, Marcelo Agostino, donde allí se los ve y ellos ponen presentando en el Poder Judicial el jury contra el fiscal Fabricio Sidotti. Lo habían dicho ayer en la conferencia de prensa, lo que hacen ahora es poner una foto y decir, bueno, miren, acá fuimos concretamente, estamos presentando la denuncia. Fuera de eso, Fabricio Sidotti, el fiscal, habló hoy con varios medios de comunicación. Fueron estos medios o algunos de los periodistas de estos medios los que agarraron algunas de sus palabras y las compartieron a través de sus cuentas de Twitter. Por ejemplo, este es el caso de Cristina Rodríguez, que decía, nosotros estamos desbordados, cada seis meses recibimos 700 causas, es muy difícil controlar las medidas. Esto es una cita textual del fiscal Fabricio Sidotti que habló con MDZ Radio, donde Cristina Rodríguez es productora. Bueno, otras personas lo que decían era esto, dice que el gobierno de Mendoza pide el jury contra el fiscal Fabricio Sidotti, es lo correcto. Alguien sin sentido común no debe representar a la justicia. Era más o menos lo mismo que se estaba diciendo ayer cuando todo el mundo en las redes sociales lo que pedía era la cabeza de alguien por la muerte de Ayelen. También, bueno, los periodistas también eran los que, además de informar, también daban sus opiniones, como por ejemplo, aquí una periodista, Andrea Pellicer, decía, el jury al fiscal por Ayelen quedará igual, dice, que las condenas a los de Oval por Luciana. Recordemos el caso de la pequeña Luciana, que había muerto por violencia, por los golpes que le dieron sus padres y que había muchas denuncias en la Oval y finalmente los llevaron a la justicia y hasta el día de hoy no hay un solo responsable por esa muerte. Entonces, muchos también estaban especulando, estos tienen miedo, o es lo que anuncian en las redes sociales, de que esto sea una cortina de humo y finalmente después no suceda nada. Bien, el fiscal Sidoti claramente se defendió frente a las denuncias, ¿no? Ya algo nos contabas, Claudio, a través de los medios de comunicación, como es MDZ, también en Radio Mitre. Pero vamos a ver lo que posicionaban los medios de comunicación de acuerdo a las declaraciones del mismo fiscal defendiéndose. Lo que decía Los Andes, el fiscal Sidoti se defendió tras el pedido de jury por el caso Ayelen, soy un chivo expiatorio, es lo que dijo el mismo fiscal. El diario Uno también lo tenía, el gobierno se lavó las manos. Había que buscar un culpable y ese fui yo, es lo que dijo el fiscal. Y el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad, también toma parte de las declaraciones de Sidoti, soy un blanco fácil, es lo que dijo el fiscal. Vero. Exactamente, y habló con varios medios de comunicación. El fiscal de la unidad de Luján Maipú, Fabricio Sidoti, defendió su accionar, dijo que tomó todas las medidas urgentes, ni bien recibió la denuncia de la joven. Específicamente dijo, en el gobierno se están lavando las manos, yo actué de inmediato cuando recibí la denuncia. Sacamos al padre de la casa y ordené una prohibición de acercamiento contra todos los menores. Y se preguntó en las mismas notas qué hizo el órgano administrativo local y la justicia de familia, que ya habían intervenido antes. Y también llamó la atención sobre que hay un problema estructural y del Estado, que faltan recursos y muchas veces pedimos consigna policial y ni siquiera hay un efectivo para enviar. Dijo finalmente, el sistema falló, acá tenemos que juntarnos todos los organismos porque estos problemas no vienen de ahora, son problemas que vienen de antes y es difícil llevar adelante las medidas cuando no hay recursos para hacerlo. Metiéndonos un poco más en el caso de Ayelén, puntualmente Verónica se conoció una nueva denuncia de una hermana de Ayelén contra el padre, ¿no? Exactamente, el Ministerio Público Fiscal, a través de su coordinadora, Teresa Day, informó ayer que una hermana de la joven viajó desde Salta hasta la provincia de Mendoza y radicó una denuncia, que sería la segunda, contra el padre de ella, Roque Arroyo, quien está hoy detenido, por abuso sexual. La fiscal que lleva la causa, que es la fiscal de la unidad de homicidios, Claudia Ríos, imputará a Roque Arroyo por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y recordemos que él ya está imputado por otra causa, justamente por la causa de Ayelén, por femicidio. Ha sido sin duda el tema de agenda de los medios de comunicación de esta semana, ¿no? Arrancamos el lunes con la esperanza de encontrar con vida algunas de las dos chicas desaparecidas. Ya el lunes en la tarde las noticias, bueno, fueron totalmente negativas respecto a esto y se fueron conociendo ya los cadáveres, ¿no? De las víctimas de femicidio y en el transcurso de la semana se complicó aún más la situación. Es lo que pasa en la provincia de Mendoza y lo que ha tomado notable trascendencia también en el país. Hay mucha más información para compartir con ustedes. Estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Vamos a hacer un corte. Ya venimos. La CGT demora el paro que había anunciado semanas atrás. Parece que habría logrado un acuerdo, ¿no? Con el Ejecutivo Nacional. Vamos a ver lo que decían las tapas a nivel nacional. Se enfocaron en esta noticia, La Nación y Página 12. El gobierno convocó al diálogo y la CGT frenó el paro, es lo que decía La Nación. Y Página 12 también lo tomaba. Un paro que quedó en el aire, es lo que decía Página 12. Hubieron algunas actualizaciones también en la provincia de Mendoza. Diario 1 para Pablo Moyano. La reunión con el gobierno no sirvió y la CGT debe convocar a un paro. Y también lo tenía Sito Andino. Moyano afirmó que el gobierno dará migajas y reclamo. Una reacción de los trabajadores. Vamos a ampliar la información, Vero. Bueno, los medios de comunicación aseguran que la conducción de la CGT dejó en suspenso la posibilidad de realizar este paro general luego de un encuentro que tuvieron con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué hicieron en esa reunión? Bueno, analizaron la situación y las partes firmaron un acta que fue difundida justamente por el Ministerio de Trabajo. En esa acta el gobierno se comprometió a responder a dos ítems que le propuso la CGT y que le pidió. El primero, dar en 10 días una respuesta sobre un bono de fin de año. Y la segunda es eximir a los trabajadores del impuesto a las ganancias en lo que se refiere al medio aguinaldo de fin de año. Los funcionarios indicaron que se volverán a reunir en dos semanas y que antes de eso tendrán una reunión con los sectarios empresarios para analizar la posibilidad de dar justamente ese bono. Del otro lado, Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, dijo que esto no es una tegua, que solamente no hay fecha de paro y que en próximas reuniones, si no hay respuestas del gobierno a estos dos puntos, bueno, se pondrá una fecha definitiva para realizar este paro nacional. Está bien aclararlo esto, Vero, porque ya algunos medios de comunicación titulaban que se frenó el paro de la CGT a nivel nacional, otros decían que se demora, creo que tiene más que ver con esto, ¿no? Si en 10 días no se resuelve o no se acepta lo que planteó el Ejecutivo Nacional, bueno, tomarán y seguirán adelante con la medida que habían anunciado semanas atrás desde la CGT, ¿no? Exacto, lo que dicen los gremialistas es que esto es solo una suspensión y que además el gobierno nunca abrió o permitió, digamos, que se hable de reabrir una paritaria. Simplemente es analizar estos dos puntos y ver si le dan una respuesta. Muy bien, muchas gracias. Verónica, vamos a las redes, Claudio. Bueno, en las redes lo que hay, por supuesto, es muchísimas especulaciones sobre qué va a pasar o qué no va a pasar con el paro, porque sienten que los dirigentes o las tres cabezas que tienen la CGT lo que están haciendo es no decir totalmente la verdad, o por lo menos eso es lo que reflejan muchos en las redes sociales. Es el caso de la izquierda a diario que a través de su cuenta de Twitter lo que publicaba era esto, decía la CGT pro tregua, le llama, y ahí lo pone y lo grafica, ¿no? Lo grafica con los colores del pro y dice allí que después de reunirse con el gobierno, Daer afirmó que no hay tregua pero tampoco fecha para el paro y dice que las amenazas de la medida de fuerza que habían anunciado se fumaron. Así que los están acusando allí prácticamente de mentir. Otros, lo que decían eran arriesgaban algunas teorías como estas, dice, tienen miedo de lo que suceda en diciembre y se les tiran unos pesos a los pobres y creen que así los anestesian. La CGT se regodea, no paro, dice este. Otro dice, esa CGT le hizo cuatro paros a CFK, dice, por el impuesto a las ganancias y ahora mendigan que le suban las escalas, dice, por ahora cada vez más gente paga y nada, dice, y de paro, nada. Hay mucha gente que estaba agitando esto, ¿no? Que le pongan ya una fecha. Otro dice, la CTA dijo que el paro no tiene retorno. La CGT adujo que sin retorno no hacen nada. Claramente está haciendo este chiste, ¿no? Con el juego de palabras se refiere al retorno de dinero. Y finalmente alguien ya lo puso en pocas palabras pero bastante claro, dice, el paro de la CGT son los padres. Ayer conocíamos los índices de pobreza que planteaba el INDEC, ¿no? Casi la mitad de los menores de 14 años son pobres, es lo que decía el INDEC. Hoy se conocieron datos respecto al índice de pobreza de la UCA, que también son alarmantes. Vamos a ver lo que decía la etapa de los Andes. La pobreza afecta más a los hogares con niños, es lo que decía. Y nos vamos a meter en el desarrollo de la información. Bueno, Diario Los Andes reproduce las conclusiones de un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. A nivel nacional se realizó que asegura que los hogares con niños y niñas sufren más necesidades básicas insatisfechas. Es decir, cuatro veces más que los hogares que solo están conformados por adultos. El relevamiento abarca el periodo 2010-2015 y evaluó el ingreso que tienen los distintos hogares y concluyó que los que viven chicos no se alcanza la mitad de los montos de ingresos registrados en las unidades domésticas conformadas para poder alcanzar o estar sobre la línea de pobreza. Según este relevamiento, viven por debajo de la línea de pobreza económica porque recordemos que otros informes de ellos abarcan otros ítems para los niños como por ejemplo la cultura. Solamente en lo que se refiere a la pobreza económica 40,4% de las personas de 0 a 17 años están bajo la línea de pobreza 31 de los chicos que tienen entre 18 a 29 y 24% en la población adulta. Es decir, que la diferencia es muy significativa. ¿Qué se comenta, Claudio, en las redes sociales respecto al informe de la UCA? Bueno, en este caso, por ejemplo, son los comentarios de la gente en Facebook. ¿Qué hicieron? Allí lo estamos viendo un poco. Volcaron toda su indignación en forma de comentarios muy, muy largos. Por supuesto, el blanco de las críticas no solo fueron para esta gestión sino para las gestiones anteriores. Y lo que hacen es ponerle nombre y apellido y acusarlos, básicamente. Algunos dicen, lamentable esta situación. Arranca por la falta de cultura y educación. Lo que fomentan todos los gobiernos, dice, pero sobre todo los peronistas. Otro dice, luego de que dieron a conocer los índices de vergüenza, así le llama, dice, los dirigentes presentes, pasados y todos en general se miraban como diciendo yo no fui, qué bárbaro lo que está pasando. Después dice, qué caraduras, nadie renunció, dice otra persona. Otro dice, esa pobreza no es de ahora, viene desde hace muchos años. La expresidenta tiene mucho que ver con lo que pasó en el país y tiene la cara de piedra, dice, para salir hablando del actual presidente. Lo que tenemos que hacer es apoyar, dice. Bueno, otros lo que están haciendo es decir, gracias al peronismo es que estamos así. Y sí, en las acusaciones, por lo largo había muchos comentarios que básicamente apuntaban para el mismo lado. Bueno, algo ayer planteó la Ministra de Desarrollo, que se debe también y sobre todo a deudas de muchos gobiernos anteriores, pero que han aplicado sobre emergencia social, soluciones y no sobre acciones a mediano y largo plazo, que es lo más importante. De hecho, Pablo Salvador de la Fundación Ideal ayer también confirmaba esta medida. Las políticas deben ser a mediano y largo plazo y no en emergencia social, según lo que sea determinado. Hay mucha más información para compartir con ustedes. Vamos a hacer un corte. Ya venimos. Último bloque de Universidad Noticias. Muy buenas noticias para una escuela mendocina que recibió un premio de 500 pesos por el proyecto Luz, Cámara e Inclusión. Lo tenía en las tapas a nivel provincial. Los Andes, también Diario 1, hacían foco sobre esta noticia, ¿no? Premio de la Nación para Estudiantes Mendocinos. Y allí se ve la foto de los estudiantes de esta escuela mendocina con el presidente argentino y otras autoridades del Ejecutivo Nacional. Y también lo tenía Diario 1. Macri premió con 500 mil pesos a la escuela mendocina Vicente Zapata. Ampliemos, Vero. Exactamente. Fue la escuela José Vicente Zapata de Ciudad quien obtuvo el segundo lugar del concurso Maestros Argentinos por su proyecto Luz, Cámara e Inclusión. Los chicos se llevarán 500 mil pesos que ya les fueron entregados, que es justamente para impulsar el proyecto. Esta iniciativa la realizan los chicos de segundo y tercer año del Bachiller de Artes Visuales de la escuela. Y lo que busca es promover la participación de los estudiantes de escuelas de gestión pública y privada en temas relacionados con acciones sociales. El director de la escuela, Claudio Peña, fue quien explicó que en la quinta edición del proyecto que realizan participaron unas 50 escuelas y que la consigna fue ¿Qué estás haciendo por un mundo solidario? A raíz de esta consigna, los chicos de distintas escuelas presentaron documentales, fotografías u otras formas de expresarse con esta temática y fue así que realizaron el proyecto. Ahora dijo que lo van a impulsar comprando cámaras fotográficas, micrófonos y otras herramientas que no tienen para realizar mejor el emprendimiento. Bueno, felicitaciones claramente para los estudiantes mendocinos de la escuela Vicente Zapata y también para todos los directivos de esa institución. Vamos a las redes a ver qué impacto tuvo esta noticia, Claudio. Bueno, hay muchísimos comentarios que lo que están haciendo es, bueno, lo mejor que se podía hacer que es felicitarlos por el trabajo que han realizado. Por supuesto, también hay algunos que no hay como todo parece el fútbol, ¿no? Como todo en la Argentina no hay festejos y no se humilla alguien paralelamente. Y en este caso, algunos comentarios están centrados en criticar al gobierno de Mendoza y apuntar contra el director general de escuelas. Alguien decía, a ver si se despierta don Alfredo Cornejo y saca de sus funciones al inepto del director general de escuelas. Dice que jamás ha pisado un aula y premia como corresponde a gente preparada como al director de la escuela José Vicente Zapata, Claudio Peña. Sin embargo, otros, digamos, intentan ya bajarle un poco el tono a estas críticas y se dedican a decir esto. Qué bien, los felicito a los chicos. Dice, ni sé por qué se lo ganaron, dice, pero los felicito igual. Es alguien que aprovecha la oportunidad, los saluda, aunque no se enteró muy bien de lo que estaba pasando. Otros dicen, qué bien, me alegro mucho, soy ex-alumna, promoción 76 y me alegra. Otros están diciendo, bueno, menos mal que los agarró un director que hizo algo bueno por esa escuela. Y habían varios que estaban repitiendo cosas así, pero por suerte el eje de la nota o la mayoría de los comentarios tenían que ver con esto, ¿no? Con felicitar y saludar a todos los chicos. Muy bien, día viernes vamos a compartir con ustedes algunos temas que aparecen en las redes sociales. ¿Qué tenemos para hoy, Claudio? Bueno, tenemos otra buena noticia, por así decirlo, porque Argentina ha seleccionado una película para la preselección de los premios Oscars. En este caso es la película El Ciudadano Ilustre que protagoniza Oscar Martínez. De todas las candidatas que estaban dando vuelta, había como dos favoritas. Una era esta y la otra era Gilda, la película de Gilda. Bueno, finalmente en la votación se impuso El Ciudadano Ilustre y va a representar a la Argentina en esta preselección que hay. Vamos a recordar algo. Cada país elige una película, la lleva al certamen de los Oscars y luego empiezan a pasar los filtros, ¿no? Al final de esto, que va a ser anunciado recién a fin de año o probablemente en enero, se sabrá si El Ciudadano Ilustre queda entre las cinco finalistas para el Oscar a la mejor película extranjera o Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Finalmente, bueno, lo que están haciendo todos es saludar también y felicitar, pero también hay algunas críticas. Esta era la noticia, ¿no? La compartían todos los medios. El Ciudadano Ilustre fue nominado como precandidata al Oscar 2017. Otro es lo que decían chicos, dice, todavía no están los nominados a los Oscars. Dice, El Ciudadano Ilustre fue preseleccionada para compartir. Porque había gente que ya saludaba, felicitaba, creía que esto era directamente la carrera, la última etapa de la carrera a los Oscars. Otro dice, efecto no deseado de la nominación de El Ciudadano Ilustre. Ahora hay que aguantarse a Daddy. Gracias, paso, dice esta persona. Otro dice, no me gustó. Este, el que lo dice es Scotty Soroky en El Músico. Dice, no me gustó nada El Ciudadano Ilustre. Es una cedilla de tópico tras tópico. La gente de Pueblo no es como se la pinta en la película. Y ahí varios salieron, por un lado, a criticarlo y otros a decirle, sí, tenés razón, Coti. Otro dice, en El Ciudadano Ilustre es una peli donde por fin Ricardo Darín no es el actor ni sale en la película. Gryffindor gana. Le pone allí haciendo una alusión a Harry Potter. Otro finalmente dice, ni vi El Ciudadano Ilustre y ya como que no me dan ganas de verla. Y la estoy empezando a odiar. Dice, como les pasó a muchos con relatos salvajes. Y esto es muy real. Mucha gente se harta solamente de escucharlas. No ha ido al cine a verlas. No sabe si es una buena película o no. Pero ya no quiere saber nada con eso. Muy bien. Conozcamos las tendencias por el día de hoy. Bueno, El Ciudadano Ilustre, como te decía, es uno de los temas más comentados porque todo el mundo está haciendo esto, criticando y felicitar paralelamente. Fabricio Cidotti también se metió entre las tendencias. El fiscal mendocino que fue denunciado por el gobierno y que está siendo investigado por su accionar frente a las denuncias de Ayelena Arroyo es otro de los temas más comentados que hay. El reggaetonero Huisin también está entre las tendencias y esta vez no es por su música, sino por una tragedia personal. Falleció su pequeña hija. Tenía solo un mes de vida. Había nacido con un trastorno genético. Sabían que no tenía mucho tiempo de vida y sin embargo, bueno, él tenía la esperanza de que pudiera salvarse. No fue así. Mucha gente lo está saludando y dándole sus condolencias a través de la red social Twitter. Y finalmente, el del día, hashtag Buen Viernes para decir una buena jornada a quien quiera. Muy bien, nos sumamos claramente nosotros. Les deseamos que tengan un excelente viernes o un excelente fin de semana. Recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Universidad Noticias. Gracias Claudio, gracias Verónica. Nos vamos a reencontrar nosotros, como todos los días, el lunes a las 13. Muchas gracias. Gracias. Gracias.